de la comunidad mundial en torno al cáncer pediátrico conmemora el día internacional del cáncer infantil con una campaña colaborativa para crear conciencia sobre la enfermedad y así expresar el apoyo a los niños, niñas y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias. Hoy en el primer capítulo de Vida y Salud de esta temporada hacemos una radiografía de la situación del cáncer infantil tanto en Chile como en el mundo. Presentamos algunos consejos para detectarlo precozmente, conversamos con especialistas y familias que vivieron el cáncer en primera persona y te enseñamos cómo ayudar a pacientes oncológicos. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Vida y Salud del Espacio vinculado al área médica y bienestar en T13 en vivo. Comencemos una radiografía. ¿Cuál es la situación del cáncer infantil en la región? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de muerte de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Cada año más de 400.000 menores de edad son diagnosticados con esta patología. Sin ir más lejos, en el continente americano se estima que hubo 32.065 nuevos casos de cáncer en 2020 en niños de 0 a 14 años. De ellos, 20.855 ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. Se estima además que el cáncer fue la causa de muerte de más de 8.500 niños menores de 15 años durante el 2020. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente en niños? ¿Cómo identificar los síntomas? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Sobre esto revisemos el siguiente informe y continuamos con Vida y Salud. En los últimos años se han logrado importantes avances en el tratamiento del cáncer pediátrico, alcanzando un aumento en las tasas de supervivencia. Pero dada la complejidad de los procedimientos terapéuticos actuales, los niños y niñas con cáncer deben ser referidos lo más pronto posible a centros que tienen recursos humanos y técnicos especializados, donde son tratados por personal entrenado en oncohematología pediátrica. Es clave que los padres y el personal de salud conozcan los primeros signos y síntomas y estén atentos para actuar en caso de que aparezcan, porque cuando el cáncer es detectado en una fase temprana, es más probable que responda a un tratamiento eficaz, lo que eleva las probabilidades de supervivencia. El cáncer infantil se acompaña de una serie de síntomas de alerta, como fiebre, cefalea intensa y persistente, dolores óseos o pérdida de peso, que pueden ser detectados por las familias y por profesionales de la atención primaria debidamente formados. Si hablamos de algunos factores de riesgo del cáncer infantil, encontramos la exposición a rayos X durante el embarazo. También, algunos medicamentos podrían tener efectos en los niños cuando son administrados a la madre en periodo de gestación. Factores genéticos y familiares, biológicos también. Según la Organización Mundial de la Salud, los cánceres más frecuentes en niños son la leucemia, glifomas, tumores del sistema nervioso central, neurobrastoma, el tumor de WIMS, entre otros. En esta guía elaborada por la OMS, usted puede encontrar algunas recomendaciones y las preguntas claves para poder dar con un diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. En Chile se estima que la tasa de incidencia de cáncer en niños y niñas menores de 15 años es de 128,2 por cada un millón de habitantes y que los nuevos casos anuales van entre los 426 y 512. La prevalencia es mayor en hombres que en las mujeres y la tasa de incidencia es mayor entre las edades de 0 a 4 años. Dentro de los distintos tipos de cáncer infantil, la leucemia es el más frecuente, con un 35 a 40 por ciento de los casos, siendo las leucemias el tipo de cáncer más caro en comparación con otros. María Ignacia Patillo, directora ejecutiva de la Fundación DKMS, hace una radiografía de la situación en Chile. Escuchemos. Mira, cada dos horas alguien en Chile es diagnosticado con algún tipo de cáncer de sangre y es el tipo de cáncer más frecuente en niños. Por eso nosotros lo resaltamos cuando se conmemora el Día del Cáncer Infantil. Y este diagnóstico tiene múltiples impactos en la vida tanto del paciente como de su familia. No es solo lo médico, no es solo lo económico. Y por lo tanto, nosotros como DKMS, una fundación que se dedica a registrar donantes de células las madres sanguíneas para pacientes con cáncer de sangre, hicimos ir un poco más allá y hicimos un estudio de la mano de la Universidad Adolfo Ibañez para poder ahondar, detectar y visibilizar todos estos aspectos multidimensionales que se ven afectados por un diagnóstico de cáncer de sangre de un niño, cómo se le ha afectado los padres, los hermanos, todo el entorno de esa persona que recibe este diagnóstico. Y la verdad es que los resultados son muy interesantes para que la población tome conciencia y quizá mire con un poquitito más de atención a todas esas organizaciones que hoy día trabajamos de una u otra forma por darle solución o al menos disminuir la carga de todos esos aspectos que se ven afectados. Por ejemplo, el 55% de las personas que fueron entrevistadas dijeron que tuvieron que trasladarse de ciudad para poder darle este tratamiento a su hijo, la mayoría a Santiago, pero también a otras ciudades grandes de Chile. Imagínense lo que eso significa. Una familia que ya recibió un diagnóstico devastador como es el cáncer de un hijo, además tener que pensar dónde voy a vivir, voy a tener los medios, alguien me va a apoyar en esto, nos vamos toda la familia o mejor dejamos quizá a los hermanos acá para que no interrumpan sus estudios y nos vamos. Son decisiones tremendamente dramáticas que afectan emocionalmente, económicamente, físicamente a las familias que están en torno. Por lo tanto, todas las organizaciones y las personas que ayudan en esto son fundamentales. Las casas de acogida o cualquier tipo de apoyo para estas familias es muy importante por esta desprotección a la que se ven enfrentados cuando tienen que trasladarse. Otro resultado importante es la disminución de los ingresos tanto para padre y madre y muy especialmente en el caso de las madres. Si bien hoy día, y por suerte, gracias al esfuerzo de mamás de niños que tuvieron o que tienen cáncer, existe la ley sana que le da un permiso remunerado a padres y madres que tienen que cuidar a los niños. Sin embargo, de todas maneras y sobre todo las mujeres, como decía, han disminuido sus ingresos y muchas veces renuncian al trabajo. Porque hay otra cosa y es que reinsertarse a la vida normal es muy difícil. Es difícil porque los niños que tuvieron esta enfermedad requieren de más atención, porque hay miedos y esos miedos a veces dificultan que uno retome su trabajo, por ejemplo. La educación también se ve muy afectada del niño que está enfermo en particular, porque de total de encuestados de nuestro estudio, más del 60% dijo que su hijo no recibió ningún tipo de educación formal en ese período de tratamiento, que a veces el tratamiento puede durar más de un año. Y esto le genera una brecha educacional con las personas de su misma edad. Se hacen muchos esfuerzos, escuelas hospitalarias, hay fundaciones que apoyan, pero a veces incluso la condición de salud del mismo paciente le impide poder ponerse al día. Por lo tanto, ahí la colaboración de la comunidad escolar es muy importante. Cuando ese niño o niña quiere reinsertarse, obviamente la intimidad de pareja, la vida de pareja, por estas dinámicas de separación que se producen, es muy importante. Y la verdad es que como madre de un niño que tuvo cáncer, podría atreverme a decir que todas las familias que pasan por esto ven de alguna manera afectados, se ven afectados multidimensionalmente. Pero sin embargo, sorprende que de este estudio más del 90% dijo tener, sin embargo, pensamientos positivos respecto a la experiencia que vivieron. Sobre todo la unión, destaca mucho la unión, la unión con la pareja a veces, en el mejor de los casos, con la familia, con la familia extendida, la unión con los amigos, con esas personas que aparecen que uno no pensaba y apoyan. Así es que, bueno, el llamado es, uno, pueden conocer más de este estudio en nuestra página web, en bkms.cl, pero también a que todos tomen conciencia de esto. La mayoría, por suerte, no le ha tocado vivir el cáncer de un hijo, pero, y por lo mismo, le puede ser más desconocido todos estos impactos. Vean el estudio, ojalá tomen conciencia de estos temas y apoyen a todas las organizaciones y a todas las entidades que hoy día están haciendo todo lo posible para dar más esperanza de vida y una mejor calidad de vida a estas familias. ¿Sabías que en Chile cada dos horas una persona es diagnosticada con cáncer de sangre y que a nivel mundial es cada 27 segundos? Muchos de ellos necesitarán un trasplante de células madre sanguíneas de un donante compatible para sobrevivir. ¿Qué es un donante compatible? En t13.cl te explicamos la definición y cómo ayudar a salvar la vida de otra persona. Bien, y es hora de conversar sobre la temática de la semana. Esta vez creamos un panel híbrido considerando el actual contexto de COVID-19. A mi lado se encuentra el doctor Francisco Barriga. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Con amplia experiencia en trasplantes de células madre sanguíneas. Él fue jefe de hematología, ¿no? De la oncología pediátrica de la red UC Cristus y ahora encargado de proyectos estratégicos de la fundación DKMS. ¿Cómo está? Muy bien. Muy contentos de tenerlo acá para poder conversar de este tema que es tan importante y que tan pocas veces se habla, ¿no? Y vamos a partir de inmediato con Beatriz Troncoso también, quien está en pantalla, ya la vemos. Ella es directora de Oncoma Más y su hijo Sebastián, que está al otro lado, quien fue diagnosticado con un linfoma a los 11 años, que trató con quimioterapia. Y tiene 16. ¿Cómo están? Hola. Hola, Seba. Bien, gracias. Muy bien, gracias. Bien, pues. La idea es hablar de cómo afecta un diagnóstico de cáncer a las familias, ¿no? Que es tan importante eso. Muchas veces no se conversa sobre este tema de todos los efectos que lleva el cáncer en una familia. Y partamos. Doctor, ya veíamos en el informe sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad. Pero para comenzar, me gustaría que usted nos contara un poco de eso y de el cuidado que hay que tener ahí con ese concepto. El cáncer afecta a más o menos unos 600 niños al año en nuestro país, ¿ya? Y es una enfermedad muy variable. Uno no puede hablar de cáncer. Hay que hablar de muchos tipos de cáncer y cada uno de ellos tiene una manera de presentarse y de manifestarse. Y dentro de cada enfermedad hay también muchas maneras de que esto ocurra. Ya, con lo cual, muchos de los síntomas que tienen los niños que tienen cáncer son muy inespecíficos. Y al final llevan a la consulta cuando son repetitivos, cuando no se pasan con los, digamos, las esperas y los tratamientos habituales, en caso de que esto sea una enfermedad como la leucemia, que puede parecer con dolor de huesos, decaimiento, fiebre. Y eso que es muy como cualquier otra enfermedad, en el caso del cáncer, no se va. Hay tratamientos que se aplican y no se va. Ahora, hablar de detección precoz en cáncer infantil como en el cáncer de adulto, eso no lo podemos hacer. Ya. Porque el cáncer infantil es una enfermedad aguda que aparece de una manera súbita, que no avisa. No hay indicios, digamos. No hay indicios, ni hay exámenes que puedan predecirlos, ni pronosticarlos, ni poder pillarlos antes de que se conviertan en cáncer. Ya. Con lo cual, todo lo que se hace es que cuando ocurren estos síntomas que conversamos, el pediatra o el médico va empezando a darse cuenta de que hay algo más allá de lo que él está diagnosticando y eventualmente el niño es derivado a un servicio de oncología. Bien, y según un estudio encargado por la Fundación DKMS a la Universidad Adolfo Ibañez, arrojó que las personas del entorno del niño que participan de manera fundamental en su cuidado son la madre en un 99%, obviamente, también el padre en un 67% y la abuela. ¿Cómo fue la situación en el caso de ustedes, Bea, Seba? ¿Qué apoyo recibieron? ¿Cómo fue todo este camino que han debido recorrer? Bea, partamos contigo. Exactamente como tú detallas en los porcentajes, en los porcentajes que también detallas. Sí, claro, se cambia la composición familiar porque uno tiene que acompañar al niño en hospitalizaciones y el otro tiene que hacerse cargo de la casa completa, digamos. En mi caso, nosotros acá hay cuatro hijos donde las rutinas no paran porque los niños siguen yendo al colegio, se tiene que seguir trabajando para generar dinero y uno tiene que hacerse cargo de la enfermedad. Entonces, fundamental, la cadena de apoyo que tiene. En mi caso, efectivamente, fue la abuela quien se hizo cargo de gran parte de eso. Y el papá tuvo que tomar las rutinas que tenía yo. Claro, y me imagino que ahí también, Seba, para ti fue de alguna manera tener ese vínculo ahí con tu abuela. ¿Cómo fue ese camino, ese apoyo que recibiste por parte de tu familia? Para mí siempre hubo un gran apoyo de parte de mi familia. Fue cómodo tenerlos y más que nada eso. Fue lindo tenerlos de apoyo siempre. ¿Y qué pasó con el colegio, Seba? Por ejemplo, en esa época dejaste de asistir, tenías clases en la casa. ¿De qué manera se organizaron para eso? Dejé de asistir al colegio un año. El colegio me facilitó todo para poder pasar de curso. No como otros testimonios que he escuchado, que se le ha hecho más complicado, se me hizo bien fácil. Y a largo plazo igual me afecté un poco, ya que la falta de aprendizaje ese año me cargó la cuenta en los siguientes. Claro, porque según el mismo estudio dicen que más del 60% de los niños deja de asistir a los establecimientos educacionales, que eso también es otro efecto, ¿no? Además de todo lo que pasa en la casa, también para ellos que dejan de recibir de alguna manera el contenido y dejan de vincularse con sus compañeros, ¿no doctor? Así es, así es. Ahora, en la actualidad en los centros grandes donde se administra el tratamiento en cáncer, la mayoría de ellos tienen escuelas hospitalarias, que son centros de atención y de educación, que son como colegios donde los niños reciben formación aprobada por el Ministerio de Educación para por lo menos completar un currículum básico y poder mantener la formación y la educación hasta que ya puedan por fin volver al colegio. Exactamente, incorporarse, que es tan importante, ¿no? Y un tema que ha estado tan en boga también ahora en pandemia también, ¿no? De la necesidad que ha existido por parte de los niños de poder revincularse con su comunidad educativa. Es interesante porque ahora los demás niños saben lo que es lo que vive un niño con cáncer que no puede ir al colegio. Exactamente. Bien, y los datos son categóricos, ¿ah? El 55% de los entrevistados corresponde a hogares que han tenido que cambiar su ciudad de residencia. Es otro efecto, doctor, que tiene en las familias, ¿no? Beatriz, tú que vives cerca en tu calidad de un coma más, ¿cómo fue tu caso en ese sentido? Yo pensé que en mi caso, o sea, ya tener un hijo con cáncer es horrible, pero la verdad es que después te vas dando cuenta que yo vivía en Santiago, llegan a favorecer a los papás que viven en regiones, las familias que vienen de regiones, son la mayoría, tienen que trasladarse a Santiago, formar un hogar acá durante mucho tiempo y además seguir manteniendo su hogar en su región. Con las rutinas que todos tenemos en las casas, pago de cuenta, niños en el colegio y además de eso establecerse en Santiago. Para la gente de regiones es tremendo tener que venir a través de Santiago. Aparte que imagínate que los niños rompen su vínculo además con su familia, nosotros teníamos por lo menos a la abuela que venía, a la tía que venía, los niños de regiones no tienen ese vínculo con su familia. Claro, pierden todo su entorno, ¿no? Y también me imagino que ahí radica muy especialmente el tema monetario, lo económico, porque también hay que financiar los viajes, la alimentación, además de todo lo que conlleva el tratamiento. En ese sentido, ¿cómo se organizaron ustedes? Muchas familias, doctor, de hecho hacen bingos, rifas, ¿no? Se organizan de alguna manera con su comunidad para obtener todo este dinero que necesitan. Sí, tremendo. Como te digo, nosotros somos de Santiago, no tenemos problemas, pero la mayoría de los papás sí lo tienen y efectivamente viven de caridad, de bingos, rifas que organizan en sus barrios, en los colegios. Como te digo, imagínate, venir a Santiago, muchos arriendan un departamento acá para poder estar con sus hijos, otros llegan a casa de acogida. De igual manera siempre es un gasto el traslado. Tienes que trasladarte en taxi para no exponerte, ahora más con el contexto del COVID. Tienes que financiar comidas, muchas veces pasas el día en el hospital y tienes que comer lo que sea. Es complejo, es un gasto tremendo que no está contemplado. La gente dice de repente, ah, pero si tienes jez, tú tabuna, el jez no cubre todo y hay que sumarle esto del traslado. En el caso de Santiago también muchas veces, bueno, a todas las familias se me incrementa el gasto. Los traslados son muy importantes para no contagiarse, no podemos irnos al metro con los niños, a la micro. Tiene que ser un taxi si no tienes auto. Hay días que son de quimioterapias ambulatorias y estás desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un centro y tienes que comprar comida y así, suma y sigue, suma y sigue durante mucho tiempo. En el caso de nosotros fue dos años de tratamiento. Seba, ¿cómo fue el alejamiento ahí con tus amigos? ¿Cómo fue ese proceso de venirte a vivir a Santiago, de pasar más tiempo acá? ¿Qué con tus amigos, con tu entorno? O sea, nosotros vivimos en Santiago, se me hizo bien difícil alejarme más de mi amigo. También los alejé yo un poco, ya que me molestaba un poco mi apariencia con la que estaba. Siempre conté con el apoyo de mis amigos, pero no los recibí yo de tan buena manera. Seba, ¿y si pudieses dar un mensaje a otros niños, qué les dirías en base a la experiencia que tú has vivido? Primero, que la apariencia física vuelve después de todo. Quiero que mantengan la mente fuerte, que tengan un buen ánimo y que estén dispostando a que todo mejore y a que todo sí. Muchas gracias Sebastián, qué lindo mensaje, ¿no? Les agradecemos a ustedes, Sebastián y a Bea, que estuvieron con nosotros contándonos su experiencia, ¿no? Cómo enfrentaron esta enfermedad. Y también, doctor, preguntarle a usted con respecto a DKMS. ¿Cuál es la función, cuál es el rol, qué es lo que buscan? La mayoría de los niños que tienen cáncer se curan con el tratamiento con quimioterapia, pero una fracción de ellos, no menor, necesitan un trasplante de células madre para poder tener la opción de curarse. Y para ese trasplante es necesario tener un donante. Y ese donante se busca en la familia, pero solo uno de cada cinco pacientes tienen ese donante 100% compatible. Y esa es la razón de que desde hace más de 30 años, DKMS comenzó este trabajo de buscar donantes y de inscribir personas que estuvieran dispuestas a donar células madre. Y esto lo está haciendo en todo el mundo. Ya en la actualidad hay 10 millones de personas escritas en los distintos centros de DKMS. Aquí en Chile la fundación comenzó en el 2018 y ha sido muy exitosa, se ha tenido una acogida muy buena por parte de la población chilena, hay más de 120.000 donantes y se han facilitado más de 100 donaciones. Incribirse en la fundación es muy, muy, muy fácil, aparte de tener las ganas de poder salvarle la vida a alguien. Y todas las instrucciones las encontramos en la página web de la fundación DKMS.cl. Muy bien, doctor Francisco Barriga, le agradecemos también, por supuesto, a nuestros invitados vía telemática, Sebastián y a Beatriz, quienes estuvieron con nosotros para hablar de este tema tan relevante, doctor, de conversar, ¿no? Y darle un espacio. Muchas gracias, doctor Francisco Barriga. Ya seguimos con más vida y salud. Y ya lo mencionamos en el panel, el estudio que grafica el impacto que puede tener una enfermedad, como el cáncer en las personas. Por eso, en T13.cl puede encontrar el detalle donde destaca que el 55% de los entrevistados han tenido que cambiar su ciudad de residencia para facilitar el tratamiento del paciente. Y ojo, el 69% se trasladó hacia la ciudad de Santiago. Y la historia que veremos a continuación es la de César Leal, quien tras enfrentar el cáncer de su hija decidió registrarse como donante de células madre sanguíneas. Él, con su decisión, sabía que iba a estar salvando una vida. En Vida y Salud tenemos el registro del encuentro con Pepe, un niño de 12 años que recibió su ayuda hace dos años. Mi nombre es César Leal, soy de Frutillard. Tengo 36 años. Hoy día voy a conocer al paciente a quien yo le doné mis células madres. El sentimiento es difícil de describir todas las sensaciones que estoy pasando en este momento. Es súper complicado explicarlo más que nada. Yo creo que cuando estemos ahí va a aflorar todas esas palabras y sentimientos que están acá guardados. Cada cierto dos meses, de hecho, por vía mail, yo me contacto con la Fundación Conde de KMS y solicitaba información del paciente. Bueno, a medida que iba transcurriendo el tiempo, iba recibiendo esta información, bueno, a veces buena, porque los procesos después de un trasplante son un poco complejos. Así que, bueno, en julio del año 2021 recibí el correo en el cual el paciente había aceptado conocer y tener información acerca del donante. Así que, bueno, eso ya es bastante, súper gratificante en realidad. El saber que nos íbamos a poder conocer en realidad. Con Agustina, súper bien, de hecho, ella ya terminó en la etapa de seguimiento. de la enfermedad que tuvo y, bueno, si todo sigue así de bien, en noviembre de este año, ella sería dada de alta. Mira, por todo lo que a nosotros nos tocó pasar con nuestra hija, el estar involucrado en el tema del cáncer, Sabes que es, como lo dije recientemente, es súper gratificante, porque nosotros sabemos lo que pasa con una familia cuando tiene un tipo de enfermedad como esta. Y, bueno, la tranquilidad que otorgue a todo esto es impagable. Mira, es un regalo que día a día nosotros recibimos, el estar, que nuestra hija esté bien, que esté bien de salud, que ella viva su vida. La felicidad es infinitamente gratificante. ¿Sabías que gracias a ti podemos salvar a millones de personas en el mundo? Bueno, en el siguiente video, la Fundación DKMS nos enseña a cómo sumarse para ser donante de células madre sanguíneas. Ahora les voy a contar cómo se pueden registrar en DKMS. Tienen que ingresar a DKMS.cl y hacer clic en el botón Regístrate, es un botón rojo. Luego de eso, DKMS va a enviar el kit con los cotonitos a tu casa y desde tu casa vas a tomar tu muestra, que solo te va a tomar 3 minutos. Una vez que finalices, lo puedes devolver sin ningún costo a través de correos de Chile o cualquiera de nuestros buzones ubicados en Farmacia Cruz Verde. Y para terminar, si tienes cualquier duda o necesitas más información, puedes ingresar a t13.cl donde vas a encontrar todo lo necesario para registrarte en DKMS. Muchos se preguntarán, ¿qué hacer para donar? ¿Qué pasa si tengo alguna enfermedad de base? En t13.cl puedes encontrar un detalle con todas las enfermedades que te impiden registrarte. Y agradecemos a todos los que nos acompañaron en este especial de Vida y Salud de D13 en Vivo. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!